La dirección del Hospital Regional San Juan de Dios trabaja en la elaboración de los documentos para licitar su propia planta generadora de oxígeno, tras corroborar que volvió a registrarse la escasez de este suministro para las salas de cuidado intensivo. Más aún cuando la empresa proveedora del oxígeno medicinal dejó la ciudad hace dos días atrás, así lo explicó su directora Shirley Cuenca. Es un proceso que lo está llevando la administración del hospital y esperamos que sea ya en las siguientes semanas. Bueno, estamos justamente en eso, teniendo reuniones, pidiendo, ya vamos a hacer seguramente la petición a las empresas que pudiesen tener esta planta para que nos lo ofrezcan. Sin embargo, estamos terminando recién, ustedes deben entender que hace dos días recién se ha ido la planta que estaba aquí. Entonces nosotros recién hemos concluido con la anterior planta el proceso de cancelarles y demás, porque gracias a eso también hemos estado abastecidos. Porque nuevamente el hecho de que se haya ido la planta nos deja en déficit al hospital. Por el momento, y gracias a Dios y a las empresas privadas que no han parado, estamos abasteciendo el hospital. La directora de este nosocomio espera que el gobierno nacional cumpla con su compromiso de adquirir este equipamiento como lo hizo con Yacuiva, tal cual lo anunció hace semanas atrás el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas. Y también tenemos entendido que por parte del gobierno y demás están viendo el hecho de colocar una planta aquí en Tarija. Eso nos pone muy felices porque, como entenderán, hacer este proceso no es fácil. En el mejor de los casos son entre tres y seis meses entre la licitación que se presenten y demás las empresas. Entonces tenemos que entender que nosotros necesitamos de manera urgente el oxígeno, porque como han visto, nosotros nuevamente hemos colapsado, estamos con la terapia intensiva al 100% de pacientes. Hemos iniciado ya las gestiones nuevamente solicitándole al Ministerio de Salud, he hablado personalmente con el señor viceministro, para que se agilice la situación de la planta comprometida para el cercano, por un lado. Y por otro lado también para que veamos la forma de que podrían hacernos llegar oxígeno líquido. He hablado el día domingo con él, lo he vuelto a hacer el día de ayer, y estamos viendo la forma de que se resuelva, cómo nos pueden ayudar a resolver este déficit de oxígeno.